Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Info 3 Noticias en esta edición del día jueves 31 de diciembre. Última edición del año de este ciclo que comenzamos en marzo para justamente que nos proponíamos inicialmente llevarle las noticias del día a su casa cuando usted estaba terminando la jornada. Y bueno, hoy lo cerramos. La verdad que contentos, satisfechos con el equipo. Después de arduos meses de trabajo, de un intenso trabajo grupal, hoy llegamos al cierre. En un día especial porque seguramente a esta altura de la noche están todos ultimando los detalles de la cena de fin de año. Encuentros, encuentro con amigos, con familia, con vecinos. Algunos recibiendo a la gente en su casa, siendo anfitriones, otros de visita. Bueno, lo importante es que comiencen el año así, juntos. Celebrando por aquellas cosas que se dieron bien en el 2015, por aquellas cosas que no se dieron, pero renovando la energía, la fortaleza para que en el 2016 esos objetivos se puedan lograr. Momentos de balance, seguramente para más de uno. Balances que no siempre tienen todo a su favor, pero que tienen que tener, como siempre, un equilibrio. De eso se trata la vida. Y nosotros, con una edición especial, pero con mucha información, como nos caracterizamos. Aquí en Info 3 Noticias, las noticias del día. El resumen informativo aquí está, por eso los invito a compartir. Estos son los títulos de esta noche. Aprobaron el presupuesto 2016, por más de 16.000 millones. Y en el anteúltimo día del año, los legisladores también declararon la emergencia, edilicia, escolar y en salud. Los talleristas de cultura de provincia en suspenso. Los profesores hicieron una protesta, admitieron el clientelismo político que se vivía en la gestión de ríos. Sigue la lucha judicial contra la jubilación de Manfredotti. Y un drama, porque el fuego devoró una vivienda por completo. Fue en 25 de mayo al 1600. Comenzamos a desarrollar las noticias de este jueves y tenemos que hablar de la protesta que realizaron los talleristas de distintos cursos que dictó la provincia hasta el mes de diciembre. Se enteraron que los talleres iban a estar suspendidos, iban a ser analizados. Justamente la presencia de alumnos, también cómo fue el presentismo de cada uno de los docentes. Esta noticia, esta decisión que se ha tomado desde el Ministerio de Educación de la provincia, ha caído muy mal a los profesores, por eso realizaron ayer una protesta. Estamos reunidos acá en la puerta de la Secretaría de Cultura, en donde nos hemos concentrado aquí para hacer el reclamo, pedir una reunión formal y resolver esta cuestión. Hay muchos docentes que son sostén de familia, que además dependen de los establecimientos escolares, de distintos establecimientos escolares de la ciudad. Y que bueno, en el medio hay licenciados, idóneos, profes, docentes, que hemos venido reclamando esta cuestión de hace ya, desde el año pasado, desde el ante año pasado, que ingresamos el asunto 504 a la legislatura, pidiendo la estabilidad laboral para todos los compañeros. Y bueno, vamos a pedir una reunión, hacemos público y hacemos responsable. Esto nos enteramos a través del Ministerio de Educación ayer, que hay una resolución que estarían dando de bajas las horas. Esto nosotros lo vamos a plantear y lo vamos a reclamar colectivamente, porque sabemos, como decía, que es una necesidad para toda la ciudadanía de la provincia. Más o menos volíamos que esta situación se iba a producir, entonces ya veníamos conversando y ahora lo vamos a definir entre todos para ver qué es lo que hacemos, si marchamos a algún lado, si vamos a gobierno, si nos comunicamos con alguien del Ministerio, o los compañeros van a decidir. ¿Cuántos son los que están en esta situación, Oscar? Y en la provincia rondaban alrededor de 200 profesores. El tema es que nunca se supo, porque nosotros hemos pedido esta cuestión a la legislatura para que investigue y para que haga, de alguna manera, que haga una ley en donde dé la estabilidad definitiva a todos los trabajadores de la cultura. Ahí compartíamos la palabra de uno de los profesores afectados por esta medida que admitía el clientelismo político al que eran sometidos. Hay que tener en cuenta que estos talleres se pagaban con horas cátedras, pero no hay ninguna precisión sobre la cantidad de talleristas que hay en la provincia. Se estima que son alrededor de 200 los profesores afectados por esta decisión y también habla a las claras del desmanejo que hubo con respecto a este tema en los últimos años. No hay precisión ni de las horas cátedras que se abonaron, ni tampoco de la cantidad de profesores involucrados en este tema. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un encuentro que se realizó a instancias del nuevo gobierno de la provincia con la dirigencia del SUTEF. Se analizaron justamente las condiciones edilicias con vistas al ciclo lectivo 2016 y también se estuvo dialogando sobre el proceso inflacionario y cómo se desarrollarían las paritarias en nuestra provincia. Nosotros todos los años tenemos predisposición para hablar y para empezar el normal, el ciclo lectivo, pero no depende de nosotros. O sea, el desafío muy importante que tiene el Ministerio, que no han dado algún nivel de detalle de la gestión política, es poner primero las escuelas en condiciones. En eso coincidimos porque tienen el mismo diagnóstico que nosotros venimos teniendo hace muchos años, que es la destrucción de la escuela pública y que hacen falta obras súper importantes para poner solo un ejemplo, la cisterna de la escuela 14, que tuvo la escuela 14 durante meses sin clase o con clases parciales. Entonces eso nosotros lo vemos bien porque es algo que venimos nosotros denunciando a años. Y después, obviamente, que nosotros lo hemos planteado, lo hemos dicho públicamente, se lo hemos dicho al Ministro. Ha habido una devaluación de un 40%, en la cual hubo una transferencia de recursos a sectores concentrados de la economía gigantesca, lo que le significó una muy buena medida y a los sectores asalariados lo significó una muy mala medida porque perdimos nuestro poder adquisitivo y eso hay que discutirlo en paritaria. Y que tenemos que evaluar la expectativa de inflación que hay, porque es obviamente que hay un momento en que se discute nacional y provincialmente las cuestiones salariales, que van a ser seguramente finales de enero, principio de febrero, que es cuando arranca la discusión en todos lados en los temas salariales. Nosotros lo hemos planteado como un tema muy importante porque evidentemente nos preocupa que se haga el Congreso Pedagógico, nos preocupa cómo va a ser orientada la educación pública en la provincia, nos preocupa cómo van a ser pagos los salarios de los trabajadores de la educación de Tierra del Fuego. Bueno, por primera vez podría comenzar el ciclo lectivo en nuestra provincia sin la advertencia de paros previos. Sería la verdad una gran novedad y ojalá esto suceda porque los alumnos de las escuelas públicas tuvieron los últimos años muchos días, semanas enteras sin asistir a clases, así que ojalá un poco cambie el paradigma de la educación pública en Tierra del Fuego. Ahora tenemos que hablar de la jubilación del ex gobernador Carlos Manfredotti. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia le dio el visto bueno al reclamo del ex mandatario para que el IPAUS lo jubile y le abone una suma que rondaría los 10 millones de pesos por todos los haberes jubilatorios que no recibió durante los últimos años. Ahora la comisión directiva del IPAUS evalúa presentar un recurso ante la mismísima Corte Suprema de Justicia. Sí, efectivamente, nosotros lo vimos por segunda vez en lo que va del mes de noviembre y diciembre la jubilación de Carlos Manfredotti. Primeramente, cuando lo analizamos, mandamos un recurso al Superior Tribunal de Justicia porque nosotros los directores interpretábamos que no le correspondía por el hecho de que la ley con la cual él se pretende jubilar no estaba sancionada al momento del cese. Él cesó en marzo del año 2004 y la ley de los 25 inviernos salió en diciembre del 2007. Con lo cual todos sabemos que las leyes no son retroactivas, salvo que en el caso particular lo diga. Lo mandamos a un recurso al Superior Tribunal de Justicia y sorprendentemente, el mismo día que termina, que empieza, digamos que el último día antes de que empiecen las ferias judiciales, viene el fallo en la cual el Superior nos declara inadmisible y con el fallo en la justicia de que debemos hacer lugar al pedido, por lo cual el directorio tomó la decisión de en base al pedido judicial que dice que se le hace lugar al pedido. Por esa orden judicial tuvimos que, no vimos la obligación de jubilarlo. Asimismo, al haber sido declarado inadmisible por parte del Superior, eso se mandó a la Corte Suprema. Fue en queja la Corte Suprema, con lo cual estamos a la espera de que la Corte Suprema nos diga que está bien jubilado o que directamente no correspondería. Hay casos similares al de Carlos Manfredotti, en lo cual ya se presentaron recursos al IPAUS y luego de haber ido al Superior Tribunal y al juicio correspondiente, se dio que no correspondía. Así que este es un caso que es en idénticas condiciones de otros que ya ha pasado, a los otros no le correspondió la jubilación, pero en este caso sí. Que quede bien claro que la jubilación se da en base a la sentencia judicial del Superior que nos obliga a que lo jubilemos. Nosotros los directores, además en los considerandos, pusimos que no estamos de acuerdo y que estamos a la expectativa y a la espera de que la Corte Suprema nos diga a favor nuestro, de que en base al antecedente que presentamos o a los antecedentes que presentamos de jurisprudencia anterior se vea con la misma vara y no que se tenga como una especie de privilegio por una persona que por otra. Ahí escuchamos a Néstor Ledesma, director del IPAUS por los activos, refiriéndose a este recurso extraordinario para impedir esta erogación de unos casi 10 millones de pesos que le corresponderían al ex gobernador. Pero seguimos hablando del IPAUS porque está atravesando ya desde hace unos años una grave crisis. El nuevo gobierno de la gestión de Rosana Bertone ha inyectado al IPAUS en los últimos días unos 157 millones de pesos, aunque admitieron que este déficit no puede aumentar porque si aumenta el déficit también estarán dejando de cobrar quienes corresponden, tanto los activos como los pasivos. Esta situación la admitió José Labroca, nuevo ministro de Economía. ¿Cómo se va a manejar el gobierno con el IPAUS? Han dado a conocer que en cuatro días hábiles de gestión han mandado 154 millones de pesos al organismo, algo que no tiene muchos antecedentes. ¿Esto se va a poder mantener en el tiempo o ha sido algo extraordinario? Bueno, estamos haciendo un esfuerzo enorme. Por lo pronto, lo que estamos buscando es que no sea siempre el mismo sector que reciba el problema. Es decir, acá la elección, ¿cuál fue hasta ahora? ¿No cobran los jubilados para que cobran los activos? La plata no estaba, no había todos los recursos. Y de hecho hay una realidad que también hay que decirla y que yo escucho a veces a los directores del IPAUS que la soslayan. Si hoy todos los organismos pagaran absolutamente todos los aportes como corresponde la diaria, el IPAUS tiene déficit. De hecho es lo que está presentado, 295 millones de déficit. Que yo creo que incluso es optimista, para mí va a ser mayor el déficit del IPAUS. Lamentablemente es un tema que hay que tomarlo en serio, que hay que ser serio con el IPAUS en sí mismo, ¿no? Porque el IPAUS tiene su propio problema, más allá de si la deuda o no la deuda. Sí, hay una deuda. Ahora, si el IPAUS tuviera esos fondos que los gobiernos anteriores le han dejado de pagar, no sería para cubrir el déficit de la ecuación previsional. Sería para mantener el valor de reserva de los jubilados que aportaron para cobrar después. No para cubrir que el sistema en sí mismo no cierra. Lamentablemente hay que sentarse, hay que ser serio y hay que ser responsable. De la misma forma que le dijimos a los activos, no podemos seguir financiando los sueldos de los activos dejándole pagar a los jubilados. Bueno, los jubilados tienen que entender, y los que se vayan a jubilar, que hay cosas que hay que cambiar. Hay que consensuarlas, pero hay que cambiarlas, porque así, lamentablemente, crece el déficit y cada vez va a cobrar menos la gente. Bueno, por último, ¿cómo van a manejar el tema de la negociación salarial? ¿Si va a ser paritaria o si va a ser, en términos generales, un aumento, digamos, general para toda la administración? No, en principio la negociación paritaria es un derecho legal que le asiste a los trabajadores. Y se están abriendo en estos días. Si serán aumentos, primero, responsables. Segundo, se pagarán, más allá de lo acordado, cuando los fondos existan. Porque tampoco podemos inventar dinero, o sea, nosotros no emitimos dinero. Hoy no habría fondos para pagar un aumento salarial. Y bueno, habrá que ver en qué momento se puede pagar. Pero sí, la discusión va a ser legal dentro de las paritarias. Ahí estaba la palabra de José Labroca, ministro de Economía, refiriéndose a la crisis del Ipaus. Lo dijo, sus palabras, si hay déficit, la gente va a cobrar menos. Y también fue tajante manifestando que hay cosas que necesariamente deben cambiar. Ahora vamos a hablar de las vacaciones, de, por supuesto, las familias que se quedan en Tierra del Fuego, que son muchísimas, y cuyos hijos tienen la posibilidad de inscribirse en las colonias de la provincia. Ya están abiertas las inscripciones y entre las distintas actividades podrán hacer campamentos, salidas al campo y también natación. Bueno, la colonia arranca exactamente el día 4 de enero, sí, y estaríamos cerrando el 12 de febrero con un cierre masivo para todas las colonias de vacaciones que se van a llevar a cabo en la ciudad de Río Grande. ¿Y van a ser por tandas, por grupos? ¿Cómo se van a organizar? No, no, los chicos la idea es que tengan asistencia continua. O sea, vamos a trabajar con un grupo. Primeramente, o sea, nos pusimos como toque trabajar con 40, 50 chicos y a medida que en caso que se vayan presentando por ahí más chicos, bueno, convocar a profes para integrar y que estén todos los chicos participando y que no se queden sin colonia de vacaciones. ¿Qué tipo de actividades se tienen previstas? Bien, las actividades generalmente son, obviamente, al estar a cargo de profes de educación física, son actividades deportivas, predeportivas, caminatas, salidas, ofrecerle a los chicos por ahí también desde otra arista, que es la arista artística, sí, vamos a contar con profes de artística, particularmente con una profe de danza, un profe de batucada, también va a haber una profe que va a trabajar con lana, actividades macramé y ese tipo de cuestiones. Así que la verdad que vamos a tratar de brindarle una actividad rica para los chicos, sí, que pasen unas lindas vacaciones. ¿Hay algunas actividades que ellos han requerido, han solicitado, o que ven ustedes que ellos están precisando? Siempre estamos abiertos, o sea, la idea es que la relación entre el profe y el chico sea fluida. Así que, bueno, estamos a la espera por ahí de propuesta también de los chicos. Siempre nosotros para prever esto nos tenemos que brindar un abanico de actividades, pero como te digo, o sea, siempre la relación entre el chico y el profe es fundamental, así que cualquier actividad que propongan los chicos también se pueden trabajar tranquilamente. ¿Chicos de qué edades? De 6 hasta 12 años, esas son las edades con las que vamos a trabajar. ¿Dónde se están realizando las inscripciones en estos momentos? Bien, en este momento, como te decía, están trabajando los profes en simultáneo en el gimnasio de la escuela 21, en el gimnasio de la escuela 2, el gimnasio de la escuela 23, de la 42 y de la 43. El ministro de Turismo llega a Tierra del Fuego. El presidente del Infoetour se reunió en un encuentro con el ministro de Turismo de Nación, Gustavo Santos, y allí anunciaron la visita del funcionario nacional para el mes de febrero. Se analizaron posibles inversiones, financiamiento y el desarrollo turístico en la Antártida. Campaña para detectar taxis truchos. Funcionarios de Ushuaia mantuvieron un encuentro con representantes de la Asociación de Propietarios de Taxis y las agencias de remises para abordar la problemática situación que se viene suscitando en la capital provincial desde hace un tiempo, con vehículos particulares que ilegalmente prestan el servicio. Ushuaia, vuelco en la madrugada. Una mujer de 24 años y otra de 28 fueron trasladadas al Hospital Regional Ushuaia luego de que el auto, en el que circulaban como acompañantes junto a dos hombres, terminara protagonizando un siniestro vial a la altura del camping municipal. Este episodio se produjo cerca de las 6 de la mañana cuando retornaban del Parque Nacional Tierra del Fuego. Estamos repasando toda la actualidad de este jueves, jueves 31 de diciembre del 2015. Nos despedimos del año con todo, con información política, policial, judicial, bueno, completo esta última edición del año. Quiero agradecer especialmente a Stone, la tienda de calle Faniano, que me ha vestido a lo largo de todo el año un inmenso agradecimiento a Marta y a Mai, que ellas fueron justamente, son las encargadas local y las que me dan la ropa y me eligen los distintos looks. Así que muchas gracias a Stone por acompañarnos en este año y por la ropa hermosísima que me han dado, en este caso, con un vestido de fiesta para el cierre del 2015. Ahora nos vamos a una pausa muy breve, no se muevan del 3, que tenemos mucha más información y todo lo que pasó ayer con la sesión de la legislatura. Sí, 6 y 10 megas de máxima velocidad. Solicitalo ya. Acercate a nuestras oficinas en Ricardo Rojas 864 o llamanos al 504400. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. 30 años. Señor abonado, le informamos que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas, y los días sábados de 9.30 a 13 horas. Recuerde que puede pagar su factura con débito automático y desde su casa con diferentes medios de pago. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. No, 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 no. TV Fuego sigue pensando en vos. Ahora podrás acceder a nuestro nuevo servicio de internet de 6 y 10 megas. Sí, 6 y 10 megas de máxima velocidad. Solicitalo ya. Acercate a nuestras oficinas en Ricardo Rojas 864 o llamanos al 504400. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. 30 años. Cada fin de año nos reunimos para celebrar el estar juntos nuevamente. Y así como hace ya 30 años. TV Fuego está siempre en casa. Siempre con vos. Por eso les deseamos unas felices fiestas. Comenzamos a transitar el segundo bloque. De Info 3 Noticias. Por supuesto, repasando toda la actualidad política. Ayer fue una jornada muy importante porque en una sesión especial la legislatura de la provincia aprobó por unanimidad el presupuesto 2016 con los recursos y también con los gastos previstos para el próximo año. Fue una aprobación por unanimidad de todos los legisladores. El gobierno de Rosana Bertone, que contará con un presupuesto de más de 16.000 millones de pesos. Además, fijó en 791.000 las horas cátedras autorizadas, lo que representa una reducción de 35.000 horas respecto al 2015. Tras la aprobación del presupuesto, el legislador Ricardo Furlan tomó la palabra y sostuvo que no hemos tenido los tiempos para terminar de analizar algunos aspectos del presupuesto. Les hubiera gustado un presupuesto menos acotado, con menos déficit, pero Furlan dijo que lamentablemente esta es la situación que tenemos en la provincia. Además, los legisladores que aprobaron por unanimidad la declaración de emergencia en el sistema sanitario de la provincia, también en los edificios escolares y en el servicio de agua potable y de cloacas de Ushuaia. Es por un lapso de 12 meses y en consecuencia el gobierno podrá ejecutar obras a través de licitación privada que no superen los 8 millones de pesos y contrataciones directas de hasta 2 millones de pesos. Justamente un presupuesto que es satisfizo justamente los deseos que tenía el bloque oficialista del Frente para la Victoria. Muy satisfecha se la vio a justamente Miriam Martínez, la titular del bloque, la presidenta de la legislatura, que estuvo hablando sobre lo aprobado y también refiriéndose a los números malos que dejó la gestión de Fabiana Ríos a la que ella calificó como el peor gobierno. Nos hubiera gustado tener otro presupuesto, tener las posibilidades de confeccionar otro presupuesto, pero la verdad que la herencia que nos ha dejado la gobernadora Fabiana Ríos ha sido, a mi entender, el peor gobierno que ha tenido esta provincia, Roxana Bertone ha sido muy responsable en generar la institucionalidad y la transición que se tenía que llevar adelante en estos meses, pero la verdad está todo a la vista, tenemos un déficit de más de 1.100 millones de pesos, el IPAUS está desfinanciado, tenemos que tomar una decisión firme con respecto al tema del IPAUS. Así que tenemos muchísimo trabajo, tenemos muchas propuestas y sobre las propuestas vamos a tomar decisiones para corregir el rumbo. Así que nosotros agradecemos también al resto de los espacios políticos por el acompañamiento que tuvimos en el día de hoy, para nosotros muy importante porque eso genera un acompañamiento al gobierno de Roxana Bertone y ella va a tener una gran oportunidad desde hoy para poder llevar adelante, ya sea por las emergencias, tanto edilicia del sistema educativo, sanitario y de la DIPOS, nos parecen temas muy importantes que nos van a dar las herramientas para que los procedimientos no queden estancos y se pueda avanzar en la solución. Ahí escuchamos a Miriam Martínez refiriendo y dando su parecer sobre este presupuesto. También pudimos consultar por el bloque radical al legislador Pablo Blanco, que dijo que lo aprobado es lo que ya habían analizado con la composición de la anterior legislatura. Dijo que es una herramienta que hay que darle al gobierno de turno y dijo que ellos harán una oposición constructiva. Bueno, yo creo que esta es la culminación de un trabajo que habíamos iniciado en la legislatura anterior con un dictamen que fue la base de discusión y el que fue readaptado a la nueva ley de ministerios. En definitiva, no hubieron muchas más modificaciones, sino que adecuar el presupuesto anterior a la ley de ministerios. ¿Fue una modificación del presupuesto originalmente presentado que tenía dictamen? Sí, por supuesto, en lo que hace al Poder Ejecutivo se adecuó a la nueva ley de ministerios en la distribución de las organizaciones del gasto. En lo que hace al Poder Legislativo, al Poder Judicial, se mantuvo el mismo presupuesto que oportunamente había sido aprobado en el dictamen de comisión. Pero en la variación total del presupuesto no hay mucha modificación. Se hicieron algunas correcciones. Seguramente, más adelante, de acuerdo a la evolución de los ingresos y egresos, se van a ir haciendo correcciones. Pero es el mismo presupuesto que nosotros habíamos analizado en la legislatura anterior con las modificaciones producto de la nueva ley de ministerios. ¿Tiene presente en este momento grande rasgo en cuánto quedó el índice de ingresos y egresos para el 2016? 16.000 millones y hay con un déficit de 1.100 millones de pesos. Bueno, ¿qué análisis hace que la bancada de la oposición, la UCR, haya acompañado esta herramienta que está necesitando el Ejecutivo Provincial? Nosotros acompañamos todas las herramientas que el Ejecutivo Provincial, que recién asumió, solicitó a efecto de poder, a criterio de ellos, con su plan de gobierno, modificar la situación que vive la provincia, tanto en educación, en salud, en el caso de Ushuaia, el tema del agua y las cloacas. Y por supuesto la ley de presupuesto que nosotros siempre consideramos de la Unión Cívica Radical que es una herramienta que hay que brindarle al gobierno, discutirlo o ponerse en lo que uno no está de acuerdo. Y nosotros no nos gusta hacer lo que no nos gustaría que no hagan si fuéramos gobierno. Entonces por eso actuamos con esta responsabilidad. Yo se lo decía hoy medio en chiste a algunos legisladores del Frente para la Victoria, a mí me hubiera gustado que el Frente para la Victoria Mendoza hubiera acompañado la emergencia sanitaria, como acompañar a la Unión Cívica Radical acá, pero bueno, lamentablemente esto no sucedió, o me hubiese gustado que en la provincia de Buenos Aires el Frente para la Victoria hubiera acompañado el proyecto de presupuesto y endeudamiento como corresponde a cualquier oposición ser irresponsable. Pero bueno, ellos tienen otra manera de ver las políticas. Entonces esto no es así, no es la opinión de la Unión Cívica Radical. Y nosotros vamos a apoyar todo aquello que a nuestro criterio esté bien a efecto de modificar esta realidad, independientemente de que quien lo plantee sea un gobierno de distinto signo político que el nuestro. Ahí estaba Pablo Blanco por el bloque de la UCR, pero también tuvimos la oportunidad de charlar con la flamante legisladora Mónica Urquiza del MOPOF, que también estuvo aprobando en esta sesión especial el presupuesto 2016, admitió que la situación financiera de Tierra del Fuego es muy difícil y también dijo que su rol será el de ejercer como un organismo de control ante lo que apruebe la legislatura. Bueno, se aprobó por unanimidad, efectivamente. Es un trabajo que se ha hecho en conjunto con los distintos bloques políticos. Quizás a uno le hubiese gustado tener un poco más de tiempo, pero bueno, yo entiendo desde lo personal que es fundamental que el Ejecutivo pueda contar con esta herramienta. A mí me ha tocado trabajar desde el otro lado también y es importante porque uno sabe específicamente con qué cuenta. Si bien la situación económico-financiera, como sabemos todos, está muy difícil, los números están muy acotados, pero bueno, esperamos que la gestión pueda salir adelante con las herramientas que se le han facilitado hoy, tanto con el presupuesto como con la emergencia en el sistema educativo, en salud y en la producción y distribución de agua potable, como así también en los desagües, ¿no es cierto? En esta situación tan delicada que tenemos en la Bahía de Ushuaia. Bueno, por último, ¿cuánto quedaron los números finalmente del presupuesto en términos generales? En términos generales tenemos un presupuesto de 16.125 millones. ¿Con un déficit de 1.100 millones? Con un déficit de 1.100 millones, alrededor de 1.100 millones. Bueno, desde la bancada de la oposición, el MPF, ¿aspiran a una construcción madura de diálogo y consenso de cara al futuro? No, desde ya lo manifestamos después de las elecciones y seguimos, creo que el día de hoy ha quedado debidamente plasmado, uno desde ya va a contribuir en todo lo que sea necesario, pero también vamos a estar muy atentos en el control, es decir, estas emergencias hay que tener en cuenta que lo que se posibilita es la ejecución de los trabajos, darle rapidez a la gestión, no evitar el control, y nosotros a su vez vamos a estar controlándolos que efectivamente se lleven adelante las tareas, porque a mí me tocó estar durante la primera gestión de la ex gobernadora Ríos, realmente le dimos muchísimas herramientas que no fueron aprovechadas. Entonces, uno lamenta esto, ¿no? Esperemos que esta vez no nos pase por el bien de todos. Ahí estaba Mónica Urquiza, la legisladora del MOPOV, también manifestando el rol que ellos creen debe tener la oposición ante un bloque del Frente para la Victoria, que tiene absoluta mayoría, dijo debemos ser el control de esta gestión de Rosana Bertone. Pero seguimos analizando los números de este presupuesto 2016 en Tierra del Fuego, que tiene 1.100 millones como déficit. Justamente, el ministro de Economía, el contador José Labroca, se mostró optimista en poder subsanar las cuentas de la provincia, y también admitió justamente que era necesario un sinceramiento de los datos. Fue una ardua labor, hemos trabajado muy en conjunto con los legisladores, lo cual es muy bueno, porque eso permite que se compartan las ideas, se debatan, y bueno, cuando ya llega al recinto es más simple. Obviamente, el gran tema que tenemos es levantar el déficit de 1.100 millones que nos queda, es producto de alguna administración que no fue la más adecuada, es una tarea ardua, la vamos a llevar adelante, no nos asusta, creemos que la vamos a levantar, pero bueno, había que sincerar un poco los números de la provincia. ¿Los números de la provincia ya están compensados de alguna manera, o hace falta alguna otra medida interna que se lleve adelante, correctiva quizás, para poder de alguna manera encaminar las finanzas públicas? Normalmente no hay ninguna medida única que solucione todo, si no el costo lo paga siempre la misma gente. Nosotros no queremos que el costo lo paguen los trabajadores, entonces vamos a hacer todo lo posible para que se tomen las medidas necesarias, para que los 1.100 millones no termine así a fin de año, vamos a mejorar la recaudación, vamos a distribuir mejor los recursos, porque digamos hay algo que no está bien distribuido, y seguramente de acá a fin de año, con un buen trabajo, vamos a llegar a buen puerto. ¿Esto va a requerir alguna asistencia financiera del Gobierno Nacional extra, o acomodando de alguna manera los números de la provincia con la coparticipación y la recaudación interna, se puede llegar de alguna manera a estabilizar esto? Lo que pasa es que hace varios años que ya el Gobierno que nos precedió, trabajó con la asistencia financiera y todos los años 1.100 millones de déficit, en este año nos está quedando 1.400, de este año que termina, y no se puede vivir siempre al fiado, o sea, la larga te la cortan, el almacenero algún día le tenés que pagar. La Nación tiene sus problemas, creo que el presidente Macri ha sido claro que él va a ser austero y pide que las provincias lo acompañen, y que bueno, que va a auxiliar en la medida que los recursos lo permitan. Lamentablemente un hecho dramático, momentos de mucha angustia, se vivieron anoche en una vivienda que fue devorada por las llamas. Esto se registraba en calle 25 de Mayo y Almafuerte, 25 de Mayo al 1640. Ese es el inmueble, los vecinos que se atemorizaron al ver el denso humo que salía de esta vivienda. Todo comenzó cerca de las 20 de ayer. Los vecinos rápidamente dieron avisos a los bomberos, también a bomberos de la policía. Todos se dieron cita para extinguir el fuego en una vivienda que pertenece al señor Daniel Francisco Díaz. Él mismo, a la hora de producirse, el ignio no se encontraba en su casa, está vacacionando en el norte del país. El fuego se habría originado de manera accidental sobre una pantalla de calefacción muy precaria. En el lugar intervino Defensa Civil, también los efectivos de la Comisaría Segunda y los daños, como vemos en la vivienda, que fueron de consideración y la misma que en su totalidad quedó destruida, ya que estaba construida por madera. La policía recaudó más de un millón de pesos en el remate. Fue el resultado de la subasta de móviles y camionetas y la recaudación alcanzó el millón 438 mil pesos. Se aclaró que ninguno de estos rodados fue utilizado como patrullero. El IPB entregará 150 viviendas. El gobierno provincial tiene previsto entregar durante febrero y marzo alrededor de 150 unidades. Así lo anunció Luis Cárdenas, quien informó además que se están llevando a cabo gestiones para garantizar la continuidad de los programas federales. Piden informes por los ejidos urbanos. Por unanimidad se aprobó en la legislatura de la provincia esta moción del legislador Ricardo Furlan. La solicitud busca conocer detalles con el fin de realizar una urbanización y planificación de Río Grande, Tolguín y Ushuaia. Se espera crear suelo urbano para brindar más soluciones habitacionales. Y ahora vamos a compartir la imagen del día que tiene que ver con una presencia muy importante en Tierra del Fuego. Ha llegado la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Ayer, ayer por la tarde, arribaba a Ushuaia. Logró fotografiarse con la gobernadora, con algunos legisladores. Lo vemos a Rubinos, a Pablo Blanco, que la fueron a recibir al aeropuerto. Justamente no se va a hospedar en un hotel. Lo hará en una casa de un barrio privado. La vicepresidenta de la Nación que eligió Ushuaia para pasar las fiestas de fin de año y recibir el 2016 en el sur del país. Ahora, como siempre, todos queremos saber cómo va a estar el clima. Porque se vienen muchos días de descanso, mañana será feriado. Queremos saber si tenemos la posibilidad de ir al campo, de disfrutar. Bueno, vamos a consultar al Servicio Meteorológico Nacional. Para este viernes se anticipa chaparrones por la mañana, nubosidad baja, mejorando por la tarde. La temperatura mínima 8 grados y la temperatura máxima 15 grados. Bueno, el pronóstico que indica chaparrones por la mañana, pero mejorando en horas de la tarde. Quizás algo de sol en el primer día hábil del 2016. Pero no queremos abandonar este ciclo 2015 que para nosotros fue muy importante. Fue el ciclo donde comenzamos con este producto sin presentar a todas las personas que hacen posible Info 3 Noticias. Así que invito a acercarse a Gaspar García, a Cecilia Lombardini, a Franco Palacio, a Pablo Lizardo, a Diego Sánchez, a Sebastián Bendaña, nuestro cronista de deporte, a Cristian Mesa y a Claudio Yarzún que es el productor general. Ellos hacen posible que este noticiero salga al aire todas las noches. También a los operadores, a los operadores, a Trivinio, también a Gamarra, a Ulloa, ellos tres forman parte de nuestro equipo. Nosotros estamos muy satisfechos con este 2015. Para nosotros fue una verdadera prueba. Creemos que hemos alcanzado los objetivos, pero en el 2016 volveremos recargados y por supuesto tratando de llevar toda la información importante y no la de relleno, las noticias del día a su hogar como lo hicimos en este 2015. Gracias a todos, nos vamos brindando con nuestros compañeros. Gracias a ustedes, televidentes, por la confianza y nos volvemos a encontrar en marzo. Que tengan todos un feliz 2016, es el deseo que tenemos con todos los compañeros. Gracias y a brindar. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Bien! ¡Feliz año nuevo!